Música 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 Puedo ser feliz Música 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 Yo te quiero así, me gustas porque eres muy fiel de ti. De alguna manera, es complicado, es importante que me llevas a todos lados, me imagino. Una canción que yo por todo me despliegue, que es el sueño que te quiero tocar todo, que hace rato está mi corazón, y haciendo por ti, y haciendo por ti. La canción que yo por todo me despliegue, que es el sueño que te quiero tocar todo, que hace rato está mi corazón, y haciendo por ti, y haciendo por ti. La forma brutal que caja la sola, es una persona que me gusta con la sola, que me rompe estas cartas con un riñoneador, que nunca veo la razón que te quiero tocar todo, que me gusta con un riñoneador, que me gusta que la cuente cuando va a bailar el sol, a más la casa que no pase la sol, que me gusta con un riñoneador, que me gusta con un riñoneador. Y ahora yo me siento bicicleta, oye me quedo así con mi bicicleta, que de hoy nos recorremos juntos esta zona, que nos apagamos a la arenosa. Y ahora yo me siento bicicleta, para que cumplemos una cero y un calceta, que siempre te volví a ver estos estrellones, que no te verán, si no vas a rebolar. A tu madre, a tu madre, es complicado, una hora triste que te lleva a todos lados, mañana no te asesinará. Una vida que me dio a todo me despliegue, que en el sueño que te quiero tocar todo, que en el resto está mi corazón, la tengo por ti, la tengo por ti, y ahora yo me acuerdo de que sí, que te enseño que te quiero tocar todo, que en el resto está mi corazón, la tengo por ti, la tengo por ti. Y ahora yo me siento bicicleta, hoy yo me quedo así con mi bicicleta, que se ha venido con un riñoneador, que no te va a ser para de volar. Y ahora yo me siento bicicleta, hoy yo me quedo así con mi bicicleta, que se ha venido con mi bicicleta, hoy yo me quedo así 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 con mi bicicleta, Gracias por ver el video.